Un twist de crema, y guante de ti, un juego, y ahora nos vemos, en la barra de tu amor. Un twist de crema, y lleno, silencio, y sosabierto, que perdida, un amor. Un twist de crema, y lleno, silencio, y sosabierto, que perdida, un juego, y ahora nos vemos, en la barra de tu amor. Un twist de crema, y lleno, silencio, y sosabierto, que perdida, un juego, y ahora nos vemos, en la barra de tu amor. Un twist de crema, y lleno, silencio, y sosabierto, que perdida, un juego, y ahora nos vemos, en la barra de tu amor. Un twist de crema, y lleno, silencio, y sosabierto, que perdida, un juego, y ahora nos vemos, en la barra de tu amor. Un twist de crema, y lleno, silencio, y sosabierto, que perdida, un juego, y ahora nos vemos, en la barra de tu amor. Un twist de crema, y lleno, silencio, y sosabierto, que perdida, un juego, y ahora nos vemos, en la barra de tu amor. Un twist de crema, y lleno, silencio, y sosabierto, que perdida, un juego, y ahora nos vemos, en la barra de tu amor. Un twist de crema, y lleno, silencio, y sosabierto, que perdida, un juego, y ahora nos vemos, en la barra de tu amor. Gracias.